Mintieron descaradamente el polaco. Bueno, Barbie no habló, pero las jefas del coach no tienen vergüenza. El coach renunció porque no los aguantaba más. Tenían problemas con los horarios. Vamos a ver el cruce que tuvimos anoche y les cuento. Mintieron un poco con el tema del coach. ¿Qué pasó? Las jefas de coach. ¿Por qué? No se fue porque estaba con muchos problemas con el tema. ¿Por qué? A mí me dijo que no se los fumaba más a ellos. A nosotras. Más allá de los horarios, que es cierto. Y el polaco tiene mucho trabajo. Pobre Kike, por Dios. No, no. Pero a mí me dijo que renunció a la pareja, no a los horarios. Que estaba podrido de las discusiones. Que a nosotros no nos dijo que no nos fumaba más. Bueno, a mí me lo dijo Barbie. Me dijo que vos estabas celosa de Celeste Muriega. Cuando bailó. Perdón, justo hasta acá Celeste Muriega. ¿Usted está celosa de Celeste Muriega? Es mi amiga hace más de 10 años. ¿Cómo voy a estar celosa? Estás errado. No, yo no. Kike me lo dijo, ¿no? Es algo que yo aquí en eso. Qué lástima de Kike que no está ahí arriba y no nos puede responder, sino... Te mira, ¿eh? Ojalá venga Kike. Yo si no te digo, hoy estás equivocado. Bueno, te voy a pasar el audio de cinco minutos con todos los motivos. No, ya lo escuché el audio, pero yo te digo, mi parte es esta, la que te conté recién. Entonces no estoy equivocado yo, está equivocado tu ex-coach. Pero básicamente a mí me dijo, que por el tema de tiempos y todo el quilombo, que por eso se iba. Bueno, entonces el coach es un mentiroso, porque a mí me dijo otra cosa. No sé, no sé, hablás vos con él. A vos te dijo eso. ¿Pero estás escuchando? Sí, perfectamente, claro. ¿Ya hablé? ¿Escuchaste el audio? Sí. Dijo que vos estabas celoso de Tapari, ella de Muriega, que ustedes discutían todo el tiempo. Bueno, y escuchate lo que yo te dije, que nada que ver. Sí. ¿Listo? ¿Y? ¿Y? Es una letra. Bueno, le creo más a él, obviamente. Porque vos sos bastante mentiroso. Perfecto. Sí. Bueno. Bravo. Bueno, le dije mentiroso, le dije la verdad. ¿Por qué se pone tan nervioso el protocolo? Estaba re nervioso. Porque me estaba acordando, ¿te acordás ya? Sí, le anota. Este año, ya cuando empezó, ¿te acordás lo que fue el inicio de la foto? ¿Cómo se nos enojó en la nota? ¿Cómo se nos enojó en la nota? ¿Cómo se nos enojó en la nota? ¿Qué me trató mal? ¿Por qué se pone tan...? Es una pareja que está atravesada por los conflictos. ¿Y qué culpa tenemos de todo lo demás? Y lo llevan ellos a la pista Siempre es su previa El coach Estaba dando clases en una plaza Antes de estar en showmatch Así que no dejó el trabajo Porque le sobra, porque no tiene ganas Porque no se van con una discusión El pibe se hartó ¿Pero no se harta siempre el pibe? Le tocó con otras parejas y con otras no No siempre Yo voy a decir una cosa Hay algo que está claro que el conflicto principal Es que no lo fuma más Porque aparte es... A los 12 Sí, sí, porque aparte los ves En los pasillos ya los ves Que es una pareja intransitable Pero Quique también tiene un tema con los horarios O sea, es difícil de ponerse de acuerdo A mí me pasó No querían sacarlo fin de semana Y es complicado El coach le da prioridad a A su vida Y está bien Sus alumnos de toda la vida Después vienen bailando Lo que pasa es que los famosos siempre se creen Que son la prioridad del mundo Sí, que tienen que adaptarse Ni por el polaco Digo, es una realidad Piensan que, no sé El coach es un mucamo Que va a estar dispuesto a las 24 horas Sí, y me agregaron Me agregó el coach Quique Que los problemas empezaron en la pareja En la academia Cuando... ¿Se acuerdan cuando él cantó con Julieta Nahir Calvo? Sí Ahí fue como que ahí empezó Bueno, fue tremendo eso Ahí, bueno Ahí empezó el estallido De todos los problemas de la pareja No está fácil la cosa Pero bueno Tienen otra coach Y listo Igual le fue como el culo Porque bailaron espantoso Horrible Para resumir todo Eh... Y...